Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia. Este es un video muy especial, enviado al doctor Germán Velázquez por la presentación de la segunda edición de su libro de cuentos Citas ciegas, ganador del Ricardo Miró 2010. Conozcamos al autor. Germán Velázquez, cirujano maxilofacial, nació en Colombia y está nacionalizado panameño. Ganó el concurso nacional de literatura Ricardo Miró en el 2010 en el género de cuento. Con cita a ciegas, la primera edición. Miembro destacado del círculo de lectura Milenium del programa sociocultural Siembra de Lectores. Promotor de la lectura en particular y de la cultura en general. Colaborador incansable de la poetisa Aura Méndez de Canova, coordinadora general de Coplejo. Con sede en Agua Dulce, que es nuestro centro cultural de todas las galas literarias, donde el doctor Germán Velázquez es presentador de escritores y también lo es entrevista. Yo leí el libro en un día. Suspendí todo lo que tenía que hacer. Pero antes de comentarles el libro, quiero mandarle un saludo al orgullo de siembra de lectores, a los círculos de lectura Milenium y al círculo de lectura de las aventureras. Siempre en la cultura, siempre proactivas y proactivos. Bueno, yo voy a iniciar el comentario de este libro con una cita de Juan Bosch. El que nace con la vocación de cuentista trae al mundo un don que está obligado a poner al servicio de la sociedad. El doctor Velázquez nació con esa vocación. En este, su primer libro, cuando comencé a leerlo, tuve la impresión de estar leyendo un escritor de muchos años en el oficio. A los que creen en vidas anteriores, si Germán vivió otra vida, estoy segura que fue escritor. La habilidad para construir diferentes cuentos con diferentes recursos literarios me lleva a esa conclusión. El manejo impecable del lenguaje. Se expresa con las palabras indispensables, como una pieza de joyería. Nada falta, nada sobra. Los cuentos están construidos con diferentes pieles que van siendo desprendidas por el autor frente a los ojos del fascinado lector. Comienza el cuento de manera interesante y lo termina de manera sorprendente. El tema está claro en todos sus cuentos y es fundamental para mantener el interés del lector. Nos encontramos con códigos sin los cuales es imposible comprender la esencia del cuento. En citas cienas, al retirarse, la chica saca su bastón desplegable. La pensaban una mujer frívola. Sin embargo, ella necesitaba a su perrito y tanto que hablaba del perrito. Un cuento fascinante. En luna de miel, el código, el sobrecito de cianuro que va en el divino niño. En Lady Di, la mujer desdichada que decide suicidarse y cuando sale del hospital está dispuesta a seguir adelante, llena de ilusión, la atropella un buzo. Entonces, el escritor recurre a la ironía cuando el médico, el mismo médico, la recibe y comenta, el suicida, siempre consigue su propósito. En enfermo de personalidad, cuando menciona el nombre de la vitamina, nos damos cuenta que es un antipsicótico y que el chico es esquizofrénico. En invitación a cenar, también tiene un final inesperado. Los amigos siempre salían en la pareja de una amiga, pero esta vez ella dice que va a llevar un invitado a cenar. Como está soltera y ha tenido varios intentos fallidos, ellos desean que sea feliz y cuando llega es un hombre impertinente, insoportable. Cuando se va de la fiesta, ellos se comunican con ella y la chica les dice que lo conoció en el bus. Así son los finales del doctor Velázquez, sorprendente. Es un libro que no los dejará indiferentes y yo se los recomiendo. Cita a ciegas del doctor Germán Velázquez. Gracias. Cita a ciegas del doctor Germán Velázquez. 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 Cita a ciegas del doctor Germán Velázquez.